Música 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 Vamos a filmarlo, así se pone contento Música 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 Los cañas Música 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 ¡Gracias! 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 Daniel Chávez, bueno, victoria para seguir sumando, está complicado el campeonato, pero todavía hay matemáticamente posibilidades. Sí, la verdad que sí, estábamos un poquito complicados del motor, no poníamos transmisionadas de ayer a hoy, la pista muy linda, pero curvas complicadas. Muy larga la pista. Muy larga, muy lindo el piso por suerte, nos ayuda un montón, y bueno, hasta que hoy pudimos terminar de transmisionar bien, y por suerte se nos dio, pensando siempre tranquilos, pensando en sumar puntos para seguir, a ver si podemos pelear el segundo lugar en el campeonato. Daniel, muchísimas gracias, ¿agradecerle a quién? Le agradezco a toda la gente de Bandera que siempre nos está ayudando, a mis viejos que hacen lo posible para poder venir, a Cabalín que me da el motor, un excelente motor, a Claudio Muller, a Guilherme Uzi, que siempre nos está acompañando, está bien no pudo, y bueno, a todos, a todos los que nos ayudan, familiares, a todos, a mi tío Luis Robledo, a todos, a todos. Gracias.